Hola mis hermosas y bienvenidas nuevamente a mi canal de Nueva Vida Fashion. Mi nombre es Isabel para las personas que son nuevas, pues bienvenidas. Para las que no son nuevas, pues gracias por regresar aquí a mi canal. Amigas, estoy súper contenta porque hoy les voy a hacer uno de los videos que me encanta, pero me encanta grabar. De lo que estoy hablando es del unboxing de BoxyCharm. Como pueden ver, yo ya abrí mi caja, pero lo hice por una buena causa, amigas. Abrí la caja para ver qué es lo que venía adentro, pues para poder traducirlo un poco mejor y enseñarlas. Para las personas que no saben qué es BoxyCharm, pues BoxyCharm es una suscripción mensual que te cuesta $25 dólares y cada caja tiene que tener el valor de $120 o más. Este, la mía tiene el valor de $166 dólares. Amigas, se lo pueden creer, $166 dólares por $25 dólares. Wow, o sea, qué bien. Así que agarren su cafecito, su agüita y ya sea lo que vayan a tomar, su té, su cervecita, su vino. Yo no sé lo que vayan a tomar. Ya saben que aquí nadie las va a criticar, amigas. Hay que empezar con lo que hay en esta cajita. So, cuando abres tu cajita, así es como va a estar y casi por lo regular siempre viene un papelito explicando qué es lo que viene en tu caja, cómo se usa y el valor que tiene el producto. Este mes nos lo mandaron, no sé por qué, no sé si ya es algo nuevo que vaya a ser BoxyCharm. Si lo están haciendo para recortar el uso de papel, pues muy bien, muy bien para ellos. Pero yo de todos modos me metí al internet para ver qué valor es lo que tiene cada cosa. Si te metes a la página de BoxyCharm, ahí ellos te dicen el valor de cada cosa. Y aparte tú puedes chequear en el internet con Google o X cosa, ¿verdad? Así que lo primero que me llegó, estoy súper contenta que me llegó esto porque yo ya les he dicho que a mí me encanta, me encanta que me lleguen productos de belleza, del cuidado de la piel. Me encanta que me lleguen productos del cuidado de la piel. Y me llegó esta cremita que es para los ojos de la marca Mirad. Es la Mirad Hydrodynamic Ultimate Moisture for Eyes. Dice que esta hidrata profundamente la delicada zona de los ojos. Dice que tiene una mezcla de ácido hidrolónico y extracto de algas que sella la humedad. Ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas y restaurar la suavidad. Lo suficientemente suave para pieles sensibles. Así que si tienes piel sensible, no va a haber ningún problema con que estés usando esta cremita. La abres y les voy a enseñar cómo es que se mira. Ahí está. No tiene olor. Me gusta eso de que no tiene olor. Vamos a tocarla. Ok. Sí, me gusta esta cremita. Cuando están así como muy suavecitas, como que contienen mucha agua, no me gusta. Pero esta, me encanta la textura de la crema. Súper contenta que me llegó esto. Ya les he dicho, a mí me encanta lo del cuidado de la piel. Ojalá, ya me estoy poniendo más vieja, así que ocupo más cosas para estarme cuidando la piel. Y más que nada, pues alrededor de los ojos, ¿verdad? Súper contenta de que me llegó esta cremita para los ojos. Lo siguiente es esta paleta de Hank & Henry. Hank & Henry es la paleta Living in Color y esta tiene el valor de $27. Hank & Henry es un YouTuber latino, así que muy, muy bien. Qué bien que estén poniendo productos de gente latina, ¿verdad? Así que vamos a ver. Ahí está la paleta. A mí me encantan los productos de Hank & Henry. Tiene unos productos muy, muy buenos. Cuando lo abres, así es como se mira. Miren nomás esos colores, amigas. ¡Wow! Este es el que estoy más emocionada para usar. Este de aquí, vamos a ver. Ok, no lo toqué lo suficiente. Ah, pues no se está. O sea, en mi dedo sí se puede ver bien, pero cuando me lo pongo aquí, no. Pero también, esto no es bueno para textear esta parte de la piel, pues aparte de que yo tengo mis manos súper, súper secas. Pero estos son los colores. Como les digo, tiene el valor de $27. Dice que está inspirado visualmente por la realidad de MySpace de los finales de los noventas y principios de los dos mil. Cada una de estas sombras de ojos se puede usar sola o mezclada. Ahí está. Y luego atrás, amigas, tiene el nombre de cada color. Les voy a decir uno de los colores, mamás. Es Fusha, Rosalinda, Boy's Toy, Mariana Fresh, La Canela, Drago Blonde, Pedicoc, 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 Pedicoc? Huh, no sé qué es eso. Y Sultry Zinn. So, muy bonitos los colores. Lo único que les voy a decir que sí no me gustó fue lo grueso que está esta paleta. Miren lo más grueso que está. Pero bueno, no importa. Los colores están súper, súper hermosos. Y siempre feliz de recibir productos, pues, de gente latina, ¿verdad? Lo siguiente que me llegó, y esa es una de las cosas que yo estaba, 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 estaba esperando que, ojalá, yo hice, ojalá que sí me llegue esto. Ojalá que sí me llegue. De lo que estoy hablando es del Pharmacy Very Sherry Clean Cleansing Balm. Y este tiene el valor de $34. He usado el Cleansing Balm de esta compañía. En realidad sí cuestan $34, pero el de Cherry nunca lo he usado. Así que súper contenta de recibir este producto y de poder usarlo. Dice que este tiene el aroma a cereza, este bálsamo de limpieza. Green Clean, más vendido con infusión de cereza rica en vitamina C. So, está, tiene mucha vitamina C. Este bálsamo nutritivo de limpieza facial derrite el maquillaje y los residuos de contaminación. Incluso el maquillaje de ojos más audaz. So, súper, súper bien, porque en veces nos ponemos ese waterproof mascara que es súper difícil para quitar. Este, so, esto te va a ayudar con eso. Así que muy, muy contenta. Porque déjenme les cuento, amigas, que cuando fui a México me compré una mascarilla para los ojos. Me encanta, pero no me gusta usarla por la razón que batallo mucho para quitármela. Y este, y en veces hasta se me caen los pelitos y digo, no, mejor ya no la uses porque te estás tallando mucho para quitarte eso. Así que pienso que con este se me va a derritir súper, súper fácil ese maquillaje. Y dice que te deja la piel hidratada y suave como la seda. Súper, súper contenta de recibir esto. So, esto tiene el valor de $34. Lo siguiente que recibí fue esta cosita de aquí. Y se llama Project Beauty Haircut Almond Honey Intense Repair Yogurt. Hair Mask Honey Almond, $10. So, es una mascarilla para el pelo. Dice que esta mascarilla hidratante y reparadora para el cabello está hecha con proteína de yogur, probióticos y quinoa. Nuestra mezcla de aceites botánicos y manteca de carite para ayudar a reparar y proteger el cabello dañado, frágil y quebrado. Yo necesito eso. Estoy súper contenta que me llegó. Muéstrale a tu cabello un poco de cuidado con la crema Project Beauty Haircut. Haircut. Ahí está. Este es de 4 onzas. Muy, muy buen tamaño. Estoy súper contenta porque yo tengo mi pelo ahorita súper, súper dañado. Es más, tengo que ir a que me corten el pelo. Esto fue lo que no me gustó de la cajita. No importa. Este lo voy a estar poniendo. Amigas, tengo unas cosas que quiero poner en un giveaway, pero no he tenido tiempo de hacer el giveaway. Así que estoy guardando unas cositas para luego hacer un sorteo. Y esto va a ir en el sorteo. Y la razón que no me gustó, no es que no me haya gustado, sino que yo ya tengo un color muy, muy parecido a este. Muy rara la vez que lo uso. Y pues no quiero abrir esto, tenerlo allí tiempo que se echa a perder, luego tener que tirarlo. Prefiero regalárselo a alguien que lo vaya a usar. Así que este es de la marca Vintage by Jessica LaBibs Gates. Es el Sparkling Lip Gloss Pink Sequin. El color que yo agarré es Pink Sequin y este tiene el valor de $25. Esta es una fórmula transparente y reflectante proporciona un brillo iluminoso y un brillo sofisticado. En una varieta fácil de usar con aplicador de pincel. Úselo solo o sobre el color de labios o sobre su color de labios favorito. El que les digo que es parecido a este, lo tengo en esta parte. Es como un color brillosito. Este no lo voy a abrir ni para enseñarles. Este tiene el valor de $25. Así que amigas, eso es todo lo que recibí en mi cajita de BoxyCharm. Si ustedes están interesadas en inscribirse a BoxyCharm, en la partecita de abajo, en la descripción, voy a dejar un link para que se suscriban a BoxyCharm. La verdad, amigas, sí se los recomiendo porque yo me he ahorrado tanto, pero tanto dinero en cosas de cuidado para la piel, en maquillaje. I mean, o sea, imagínate, estoy pagando $25 por $166 de maquillaje. Así que si tú estás interesada en inscribirte a BoxyCharm, pues la descripción está, la información está abajo en la descripción del video. Hazle click, te lleva allí directamente. Y les voy a enseñar otra vez nomás un recap rapidito que fue lo que recibí, ¿ok? So, fueron $166 dólares en valor. Recibí la Pharmacy, el bálsamo para la cara. Recibí la cremita para los ojos de la marca Murad. Recibí la paleta de Hank & Henry, Living in Color. Recibí el lip gloss con el valor de $25. Y recibí la mascarilla para el pelo con el valor de $10 dólares. Así que eso es lo que recibí en mi cajita. Si tú recibiste la misma cajita que yo, ya saben, déjenme el emoji de las gemelitas en los comentarios. Díganme qué fue lo que más les gustó de mi cajita. Díganme si piensan que vale la pena pagar $25 dólares por esto. O si ustedes de a tiro piensan que no vale la pena. Es una pérdida de dinero. Déjenme saber. La verdad, sí me interesa saber qué es lo que piensan. Y ahí las miro en el siguiente video. Hasta luego. Que tengan muy buen día. Y a luego las miro. ¡Gracias!